Hola, me llamo Alejandro Pérez, soy un alumno de 1º D de grado superior y he hecho un trabajo sobre captador híbrido fotovoltaicotérmico. El índice que he hecho es que es muy bueno un panel solar híbrido fotovoltaico térmico, los tipos que hay, dónde podríamos instalarlos y los beneficios que aportan. El primer punto es que es un panel solar híbrido. Un panel solar híbrido es la combinación de las tecnologías fotovoltaicas y térmicas en un solo panel, que normalmente los paneles fotovoltaicos y térmicos se instalan por separado. Este tipo de panel es capaz de generar a la vez electricidad y calor y entonces aprovecha la energía fotovoltaica y térmica. Estos tipos de paneles intentan coger todo el espectro de luz que existe a diferencia de los paneles fotovoltaicos que cogen la luz infrarroja y ultravioleta. Esta de aquí es una foto de un panel solar híbrido. Tipos de paneles solares híbridos que existen. Pues el mercado de estos paneles solares ha ido progresando a lo largo del tiempo y se han ido metiendo nuevas tecnologías. Entonces el trato de una generación a otra ha hecho por ejemplo un grado de aislamiento que tiene el propio panel o de cubiertas que se han ido agregando. Tipos, pues está el híbrido de generación que es el PVT0, luego está el de primera generación que se llama PVT1, el de segunda generación que se llama PVT2 y el panel placa solar híbrido que es un mes. Pues el primero es el panel solar híbrido de generación 0, PVT0, que pues es el primer modelo de este tipo de paneles y el más básico dentro del mercado, pues de este mercado. Este panel está formado por células fotovoltaicas, un absorbador de calor y una caja de conexiones para el cableado eléctrico. ¿Dónde se suele instalar? Pues en piscinas, ya que la temperatura que coge es mucho menor que, por ejemplo, una vivienda. El PVT0 es esta imagen de aquí, que es el panel fotovoltaico más un recuperador de calor que tiene detrás. Ahora vamos a hablar sobre el PVT1. El PVT1, que es el de primera generación, tiene un aislamiento posterior. En este caso, pues en este caso, el panel se le añade una cubierta trasera cuya función es conservar el calor, evitando así que se pierda el calor por la parte trasera. Entonces, por eso tiene el recuperador de calor. El no tener una cubierta más que la parte trasera hace que, entre otras cosas, pues el laminador fotovoltaico no esté a tanta temperatura, favoreciendo así la parte eléctrica del panel. Estos paneles trabajan a menor temperatura que otros modelos híbridos con cubierta frontal, bueno, algo que es lógico, y son ideales en sitios calurosos y especialmente en ubicaciones donde lo que se pretende es la fotovoltaica, en vez de la térmica. Y son los que más se comercializan en todo el mundo. Luego están los de segunda generación, pues que la principal característica es que se le añade un aislamiento frontal, este de aquí, en la que la principal inconveniente es que disminuye la pérdida de calor en la cara frontal. Entonces, aquí, lo que, bueno, se disminuye mucho las pérdidas de calor, y entonces se intenta, bueno, se tiene que instalar en un sitio donde haya un clima frío, y sobre todo donde se potencie más la térmica. Luego vamos a hablar sobre el panel solar híbrido Ecomesh, pues la tecnología CTA, que es cubierta transparente aislante, patentada por Rendev, hace de Ecomesh un panel solar híbrido más eficiente de los que ya existen en el mercado. Esta tecnología, pues, mejora el rendimiento en dos sentidos. En cuanto a la parte fotovoltaica, pues, hace que el agua que circula por dentro de las células fotovoltaicas se enfríen, de manera que, al trabajar a una temperatura menor, la electricidad que ganemos será mucho mayor. Esa es la principal característica de la parte fotovoltaica. Y luego, hasta en cortada térmica, pues, la tecnología TCA que tiene. Y el gas inerte, el gas inerte que ya está metido dentro, hace mejorar mucho más la eficiencia térmica. La eficiencia del panel. Entonces, esa es la principal característica. ¿Dónde podríamos instalarlos? Pues, normalmente, estas placas sonarias y unidas se hacen en sitios donde la superficie encubierta es reducida. Aunque, en sí, se puede instalar en cualquier sitio. ¿Dónde se hacen más? Pues, se suelen poner en hoteles, en residencias de tercera edad, en edificios residenciales, en centros polideportivos, en hospitales y clínicas, en lavaderos de coches y en industrias. También se suelen poner en viviendas unifamiliares. ¿Y beneficios de un panel solar híbrido? Pues, el primer beneficio es el ahorro de espacio, ya que el sistema solar, ya que para cada sistema solar, pues, necesitaremos una cantidad de metros cuadrados. Es decir, para el fotovoltaico vamos a necesitar unos metros cuadrados y para el térmico vamos a necesitar otros metros cuadrados. Entonces, va a haber un ahorro de espacio. Esa es la primera característica. La segunda, pues, que el panel solar híbrido mejora la eficiencia térmica porque aprovecha hasta un 40% de la pérdida de calor de la cara posterior del panel. Entonces, eso ya es muy bueno. Y aumentan también el rendimiento de las células fotovoltaicas alrededor de un 15%. Y, pues, hasta aquí sería el trabajo. Buenas, somos Ismael y Rubén. Y vamos a hablar de los conectores solares híbridos. Un panel solar híbrido es la combinación de las tecnologías fotovoltaica y térmica en un solo módulo, capaz de generar simultáneamente electricidad y calor. Esto se debe a la capacidad del panel solar híbrido de poder aprovechar todo el espectro de luz existente, captando la luz ultravioleta y la roja simultáneamente. Este tipo de paneles ofrece electricidad, agua caliente sanitaria e incluso calefacción, si el sistema lo permite, es decir, siendo solo radiante y emisiones de baja temperatura en un solo panel. Su funcionamiento es el mismo que el de los dos colectores por separado. La parte fotovoltaica genera electricidad a través del silicio dopado, mientras que la parte térmica, a través de absorvedores de calor, absorben el calor que refleja el sol, más el de las células de silicio. Y todo esto calienta unos tubos, el cual lleva agua al circuito primario. Estos circuitos de agua lo que hacen es bajar la temperatura de las placas fotovoltaicas, haciendo que el rendimiento sea mayor. Los tipos de paneles que existen son dos, primera generación y segunda generación, los de primera generación. En este caso, la unión del laminado fotovoltaico y del colector térmico se le incorpora una cubierta trasera, cuya función consiste en conservar el calor, evitando que éste se pierda por la parte trasera del panel. Al no disponer en la parte de adelante de un cristal, el laminado fotovoltaico no se calienta tanto, potenciando así la parte eléctrica del panel hasta un 30% más que uno convencional. Estos paneles son ideales para lugares calurosos donde lo que se quiera potenciar es la parte fotovoltaica. Y los paneles de segunda generación, la principal característica de estos paneles es que incorporan una cubierta frontal transparente, es decir, este cristal. También incorporan la cubierta trasera y esto consigue aminorizar la pérdida de calor a través de la cara frontal. Este panel potencia el rendimiento térmico frente al eléctrico, haciéndolo ideal para los lugares con un clima frío y sobre todo donde se pretende potenciar la producción térmica. El diseñador de las instalaciones es el encargado de realizar un estudio en el cual mida la radiación solar y la demanda de ACS o electricidad para decidir qué generación de colector debe usar. Aquí tenemos algunos ejemplos de instalaciones fotovoltaicas híbridas. El sector de los paneles solares híbridos está poco desarrollado y es muy difícil encontrar proveedores y fabricantes de ellos. En este caso he encontrado una página llamada Abora Solar que sí que los tiene y tiene dos modelos, el Abora AH-60 y el Abora AH-72 donde su principal diferencia es el tamaño. Ahora vamos a analizar la ficha técnica de la Abora AH-60 SK. Vemos que el largo es de 1,65 y cerca de un metro de ancho con un área total de 1,65. Rompe un poco el esquema que estamos acostumbrados en los paneles solares térmicos que sean de dos de largo y uno de ancho pero son medidas prácticamente similares. El número de células es de 60 y tiene un peso de 43 kilos muy superior a lo que estamos acostumbrados. Las especificaciones eléctricas son células monocristalinas con una potencia nominal de 280 vatios y tiene una eficiencia del módulo de escasamente superior al 18%. Dentro de las especificaciones térmicas tiene un rendimiento de 0,67 que no se ve en un panel solar térmico estándar pero teniendo en cuenta las características de estos paneles híbridos pues no es de lo peor que podemos ver. Y el coeficiente en pérdidas térmicas A1 es 5,7 lo cual está dentro del rango entre 4 y 6 por lo que es bastante bueno. Ahora vamos a analizar el otro modelo que nos enseñaban en la página Abora que es el Abora AH-72 SK. El largo es de cerca ya de 2 metros y el ancho de 1 por lo que ya se parece más a un panel convencional. Tiene 72 células y su peso es 50 kilos. Las especificaciones eléctricas pues tiene una potencia nominal de 350 y la eficiencia del módulo es bastante buena siendo esta 18,70 lo cual me parece bastante buena para todo lo que nos ofrece. Las especificaciones térmicas tienen un rendimiento óptico de 0,7 que nos pasa lo mismo que la anterior no es lo que nos ofrece uno estándar pero no es malo para lo que hay. Y pérdidas térmicas de 5,98 que sigue estando dentro del rango entre 4 y 6 por lo que está bastante bien. Ahora vamos a analizar la ficha técnica del panel fotovoltaico convencional de SunPower el P19320BLK que sería este de aquí. En la potencia nominal vemos que tiene 320 lo cual estaría más o menos dentro de los paneles híbridos que hemos estado viendo ya que el AH-60 pues tenía un poco inferior pero el AH-72 era un poco superior. Vemos que la eficiencia de los paneles es del 19%. Aquí sí que muestra su clara ventaja el panel fotovoltaico convencional ya que esta es bastante superior aunque tampoco es muy destacable ya que el AH-72 tiene una eficiencia del 18,7. Dentro de otras especificaciones vemos que su peso es de 18,7. Esto se debe a que en el panel híbrido tenemos tanto la parte solar térmica como la parte fotovoltaica y en este caso solo tendríamos la parte fotovoltaica. Dentro de las dimensiones vemos que el largo es de 1,70 aproximadamente por lo que estaría bastante cerca de lo que hemos visto y de ancho estaría cerca de un metro por lo que más o menos se tiene el mismo esquema. Ahora vamos a analizar dentro de la marca Biesman el modelo Vitosol 200F el modelo SH-2 donde vemos dentro de los datos técnicos que tiene una altura mucho mayor de los paneles híbridos que hemos analizado antes siendo esta cerca de 2,5 metros y de ancho un metro sobrepasándolo. sobrepasándolo el rendimiento óptico es de 81,6% lo cual es bastante superior a lo que hemos visto antes ya que el de antes era en torno a un 60 un 70 como mucho en ambos casos de los dos colectores que hemos visto. Luego el coeficiente de pérdidas por calor es de 3,35 es decir es muy bueno además en comparación con los que hemos visto estaban en el límite superior de 5 es decir 5 largos por lo que hay una diferencia de casi 2,5 por lo que es bastante la diferencia. El peso es más o menos similar ya que en este tiene 52 kilos en ambos modelos y hemos visto pues que también eran en torno a 50 kilos los el panel híbrido de más dimensiones el AH-72 por lo que ahí estamos más o menos parecido. El precio de los paneles híbridos es superior a un panel convencional tanto fotovoltaico como térmico. Es bastante difícil encontrarlos ya que en todas las páginas donde mirabas los datos técnicos no te los ofrecían sino que tenías que dar tus datos para que ellos te contactasen y ahí ya ofertarte un presupuesto por lo que no lo he hecho aunque en este portal llamado todo en solar sí que he encontrado un precio aproximado de cuánto puede ser. En este caso este panel de Ecomesh vale 839 euros en esta misma página he buscado un panel solar fotovoltaico convencional y vemos que la diferencia de precio es abismal siendo esta cerca de 200 euros también si buscamos colectores solares térmicos en esta misma página vemos como el precio es cerca de la mitad ya que es 415 es decir que haciendo la suma entre un captador solar térmico convencional y más o menos estándar de precio más un panel fotovoltaico convencional ni siquiera llegamos a suplir los más de 800 euros que valía el panel solar híbrido ¡Gracias!